Y hoy es miércoles 3 de enero del año 23. Faltan 307 días para las elecciones, 363 días le quedan a este año, 3 días para el Día de los Santos Reyes, 13 días para los caucus de Iowa. Ya hoy han pasado 26.082 días desde que hace 71 años con 5 meses nos cogieron el timo, nos dieron el timo y el fraude más grande de nuestra historia, el ELA, lo mejor de dos mundos, el progreso que se ve. Son las 12 y 3 minutos de la tarde y estos son nuestros titulares en la mirilla. El PNP educa sobre estadidad con grandes brechas que le vamos a dar hoy. Le vamos a ampliar el currículo sobre temas escabrosos que no se tocan entre los estadistas. A río revuelto, ganancia de pescadores, 26 candidatos, agentes libres buscando su voto. Juan Zaragoza no tiene perra idea de qué proponer y le pide al pueblo que por favor le soplen y le digan qué proponer, qué va a proponer, muchachos. Ay, pobrecito. Y el FBI dice, estoy aquí, estamos listos, esperando órdenes. El FBI, yes. Mientras que Bob Menéndez es un cojoquero árabe de todos lados. Cogía el tipo. Cogía en el Golfo. Cogía en el Mar Rojo. Cogía en el Mediterráneo. Oiga, sobornaba medio mundo el líder de los colonialistas en el Senado Federal. Y por las nubes, las ventas navideñas, pero el vocero hace un Jennifer. Mientras que el crimen en su punto más bajo en 40 años y la comunista Rosa Segui dice que ya no sabe, ya no puede decir si es independentista o no, si es socialista o no. Mientras que el candidato de su partido, los victoriosos, es comunista, independentista, a todo género. Pero ella no sabe cosa, Segui está perdida la pobrecita. Y hoy tenemos los ocho fraudes de la mogolla. Hemos cargado. Hoy tenemos a Gregorio Higartúa, Alan Maccabi y Denis Lebron. Todo eso y mucho más aquí en su mirilla por Noti1. Buenas tardes. Buen provecho tengan todos. Doce y cinco de la tarde. Vamos a ver si en veinte o veintidós minutos logramos completar por lo menos el primero de los temas de hoy. Yo estuve escuchando a los compañeros toda la mañana. Obviamente todo el mundo se concentró en las historias del fraude perpetrado por la mogolla y los trucos y todo eso. Y no voy a abundar sobre eso. Nosotros tratamos de darles a ustedes programas frescos de temas prácticamente ignorados. Y esa es la magia que hacemos aquí todos los días a las doce del mediodía. Hay una nota que me dio mucha satisfacción. Mucha alegría. Y sale bien notita. Es uno de los únicos que publican esto. Es metro. Dice más de mil aspirantes tomarán, tomaron seminario sobre la estadidad. Y esa, él y ese instituto de misión estadista que dirige José Aponte y lleva también la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo Irán Torres están satisfechos de haber cubierto el tema de la historia del Partido Nuevo Progresista y su lucha por la estadidad que ya tienen, por cierto, van para 60 años. ¿Ok? En dos años más cualifican para Seguro Social y nos va dando esa historia de la estadidad y todo lo que hay. Yo creo que eso es encomiable. Me parece que hay que felicitar a José Aponte, a Vanessa Santo Domingo y a Irán Torres Montalvo por hacer esto que debieran ser seminarios por lo menos anuales que de hecho los hacen los hacen en la asamblea pero todos los candidatos tienen que conocer cuál es su ideal cuál es el objetivo principal del PNP y nadie duda de la capacidad de José Aponte que ha dedicado desde que se retiró de speaker de la cámara para prácticamente todos los otros veintipico de años o quince años a ser un dedicado el líder ideológico y nadie tiene que dudar de Vanessa Santo Domingo Irán Torres Montalvo acaba de llegar como secretario pero es parte de la comparsa. Mi exposición de hoy responde al llamado que hace José Aponte a los estadistas a que le sugieran temas y áreas a cubrir en ese tipo de seminario y aunque yo estoy fuera del PNP y no voto en Puerto Rico ciertamente le tomo la palabra porque hemos mantenido una buena relación y buen diálogo durante muchos años y me parece a mí que hay unos puntos ciegos que el PNP tiene que cubrir y que son escabrosos son temas nunca planteados en el PNP algunos por tratarse de temas que atentan contra su propia sobrevivencia y existencia y otros porque sencillamente no saben cómo buscarle la vuelta o cómo ejecutarlo por lo tanto mi crítica de hoy que no es crítica es un suplemento es un intento de ampliarle lo que es los estudios avanzados de la estadidad a la escuelita estadista de José Aponte de Vanessa y de Irán vamos a empezar con un tema que es escabroso y que va a la naturaleza y que requiere una introspección partidista y autocrítica no es contradictorio administrar la colonia y a la misma vez descolonizar cuál es la prioridad porque si algo que nos ha enseñado el PNP es que su prioridad durante esos casi 60 años que tiene ha sido administrar la colonia bien o mal generalmente bien que no ha sido recompensado por el electorado y la estadidad ha quedado atrás y no se invierte en la estadidad eso va a lo que es el carácter del partido y yo creo que ese es un tema y una discusión y un debate que deben tener no solamente el liderato que aspira sino que me parece a mí que desde el directorio para abajo todo el mundo tiene que encerrarse un fin de semana y acabar de decidir si van a acabar con el relajo este de estar administrando felizmente la colonia para que generalmente los castiguen o si se van a dedicar de verdad a la revolución estadista ese es el primer tema segundo tema es un movimiento del PNP o es un partido surge como como originalmente sale de un movimiento de estadistas unidos que necesita un instrumento electoral para poder avanzar el ideal del movimiento esa es la transición histórica y ese movimiento era una coalición una mogolla de demócratas y republicanos y hoy en día eso está siendo cuestionado porque porque se dedicaron a administrar se desviaron del objetivo principal del movimiento se creyeron el cuento de administrar la colonia les gustó la huachafita y ahí está de manera que eso es un debate que tienen que hacer también interno qué son para dónde van de qué están hechos tres me parece a mí que esa alianza está en guerra porque el trompismo cogió y acabó con todo esto entre el trompismo y esta cuestión de que es republicano y nada más y el conservadurismo y el religiosinismo la religiosidad y todo eso son más importantes que el ideal quiere decir que se ha degenerado el concepto original del movimiento y las razones por las cuales se crearon el partido y si se degenera lo que es la sombrilla el partido sombrilla que se crea para avanzar el ideal obviamente se rompe y eso es otro tema que el PNP tiene que discutir y ni para los guardias de hecho una propuesta de hace más de 40 años de Franklin López de crear en el PNP un concilio de partidos nacionales donde los dos partidos nacionales pudieran coordinar bajo la sombrilla nada absolutamente de hecho hemos llegado al punto donde hay una primaria entre un demócrata y una republicana porque el partido republicano entiende que necesita tener control y ok eso es legítimo pero es legítimo y hay que hacer el mecanismo para hacerlo quinto tema que no se toca el adoctrinamiento separatista en las escuelas y en los medios de comunicación social y yo les garantizo a ustedes que esa siembra de semillas separatistas nacionalistas racistas que se ha dado durante los últimos 40 años por lo menos en las escuelas y en los medios del país está rindiendo frutos y el PNP ni se ha dado por enterado de que hay adoctrinamiento de nuestra y entonces se preguntan y por qué la juventud no está con nosotros bueno ellos se conforman con decir que mucha juventud hubo en la convención pero no miran las encuestas y eso va al futuro del partido si quieren ser un partido sexagenario septuagenario octogenario como es el partido popular entonces tienen que buscar sangre nueva porque los viejos se van a morir como todo el mundo se va a morir pero se van a morir más rápido que todos los demás tienen que renovar lo que nos lleva a un sexto tema que no se cubre y es el acaparamiento exitoso por parte del nacionalismo y el comunismo de las fuerzas vivas de lo que le llaman la sociedad civil de los colegios profesionales del periodismo de las escuelas de periodismo de las universidades de la intelectualidad ese tipo de batalla electoral que es tan importante como la de las urnas donde le han comido el cogollo a los estadistas es un tema que ni se discute hay quien no se atreve cuántos líderes estadistas usted ha escuchado protestando por el adoctrinamiento en las escuelas nosotros hemos aquí dicho 20 mil 20 mil veces durante los últimos años denunciando la visita de los líderes independentistas a las escuelas públicas no como legisladores sino a propagandizar y no ha habido un solo líder del PNP que haya dicho hay que legislar para parar esto eso es parte del proceso de educación la estadidad no es nada más que levantar banderas ir a Washington y crear todo eso la estadidad se avanza pasito a pasito en distintas formas directas e indirectas porque no entran a controlar las uniones porque las uniones comunistas que solamente están en el servicio público hoy le dicen al gobernador no 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 vamos a esa porquería de cosas protocolares usted no no tenemos que hacer nada porque porque si la mayoría del país y la mayoría de los empleados públicos son como resulta ser en los plebiscitos estadistas porque los dominan y los controlan los independentistas porque razón el pnp no ha tenido éxito en penetrar la sociedad civil porque nunca ha tenido el deseo de hacerlo y si ha tenido el deseo tampoco ha tenido el conocimiento de cómo hacerlo esa organización comunitaria no la saben hacer ellos saben hacer mítines de marquesina saben hacer concentraciones asambleas convenciones pero ellos no saben organizar uniones estudiantes ambientalistas ellos no saben hacer nada de eso lo otro que es conservador y que es ser liberal porque los conservadores y los liberales no se pueden llevar la vasta mayoría de los estadistas que yo conozco son conservadores en términos económicos y fiscales y liberales sociales pero pueden ser conservadores sociales y liberales pueden subsistir pero ese tema no se habla no se discute religioso o laico ahora resulta que hay que ser religioso para poder ser conservador y hay que tener un partido aparte de la estadidad ese es otro tema que no se toca y necesita estudio y análisis y como detener la sangría a dignidad lo otro ¿cuánto es la inversión en la estadidad? el millón de pesos porquería esa que dieron para los delegados porquería eso y yo le dije a ustedes los únicos delegados que trabajaron fueron los que no cobran Ricardo José y yo y su delegación extendida funcionó ¿por qué ustedes no se dejan asesorar? ¿por qué ustedes le dicen las cosas? insistieron en meter a la traga a un plantenecí que no es plantenecí y le salió chueco porque es de la manga productions porque no tienen intelectuales porque no conocen la verdadera historia de las estas estadistas de los 37 estados y se mandan vamos a cumplir años electoral vamos a cogerle tontejos aquí hay un montón de gente vámonos para adelante y entonces ese jueguito de coger de pendejo a medio mundo es lo que los ha traído donde están y eso hay que discutirlo porque la gente no es tonteja la gente no es pendeja la gente entiende exactamente de lo que se trata el juego y ese hartazgo con la engañifa porque no son los únicos los comunistas no son los únicos que engañan ni los populares es lo que los ha traído hasta aquí eso es un tema escabroso para el PNP pero hay que discutirlo señores eso me trae a la inversión no podemos hablar de buscarle esta idea hasta que le metamos 100 millones por año por lo menos Alaska no escatimó se gastó lo que tenía que gastarse en abogados cabilderos publicidad comisiones no escatimó porque ese era el propósito de la comisión estadista y del gobierno Alaska para darles un ejemplo nada más pero aquí me da miedo déjame gastar ahí un millón de pesos esa cobardía esa timidez del estadista sumiso es otro es otro de los temas que hay que discutir porque hay que tener pantalones y hay que crecer overoles hay que tener el valor del independentismo para competir con ellos eso no se discute eso no se discute y la hoja de ruta de la estadidad ¿dónde está? llevan 60 años ahí ¿dónde está el mapa? alguien sabe si existe un mapa si existe una hoja de ruta los independentistas la tienen y van derechito y la van ejecutando con paradas técnicas y todo ¿dónde está la hoja de ruta de la estadidad? porque usted puede decir caramba los populares han fracasado 70 veces en ampliar desarrollar o mejorar el ELA pero tienen ahí una nueva tesis una enmienda a Vizcarrondo tienen la república asociada de Rigau y de Pasalacua tienen 68 mil hojas de ruta ya se hartaron de que le dijeran que no pero ¿dónde está la de la estadidad? ¿alguien la puede ver? ¿alguien me lo puede decir? no hello any body home y el activismo callejero las tropas en el suelo ¿por qué los independentistas aunque lleven los mismos 100 gatos a todas las motines y y huelgas y todo eso ¿por qué ellos pueden y ustedes no? ah porque están cómodos en las oficinas gozando con aire acondicionado y los contratitas y de todo eso ¿y cómo vamos a desmantelar la oligarquía colonial? ¿cómo vamos a acabar con el vicio la droga de este país que es el paraíso fiscal? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer la transición? no lo saben porque mientras haya la oligarquía colonial que los explota a ustedes va a continuar la colonia pero no ellos no no body home y la prensa que es el primer partido antiestadista y los medios de comunicación ¿cómo van a bregar con eso? ¿amordazándolo? no eso no es ¿boicoteándolo? no se necesita mucho cacumen para bregar con esa pero es fácil pero ellos lo que hacen es que cogen y contratan miles de ayudantes de prensa y con eso resuelven con comunicados con eso es la estrategia de comunicaciones del PNP ¿y los viejos? ¿quién los va a cuidar? los viejos son los que están aguantando la muralla contra el independentismo porque son los primeros que se van a afectar y van a sufrir las consecuencias de la soberanía de la quiebra de la soberanía tienen ustedes un plan pero aparte de los viejos hay un plan para atraer a los jóvenes y explicarles los peligros del comunismo y los peligros de la independencia no no lo hay no existe ¿alguien lo ha visto? no ¿cómo vamos a repatriar a los 6 millones que se nos fueron? son necesarios en esta lucha cada puertorriqueño y aquí no hay diáfora eso es lo que dicen los independentistas todos los puertorriqueños que vivimos en el continente nos jugamos la camisa con ustedes y nos la jugamos porque allí están nuestros hijos nuestros nietos nuestros padres nuestros abuelos y cualquier cosa que desmerezca la calidad de vida de los que habitan en el terruño afecta a las nuestras ¿qué estrategia tienen para atraer médicos para devolver policía para volver hay que subir los salarios pero aquí cada vez que suben los salarios la patronal brinca ¿por qué? porque el partido nuevo progresista trabaja para la patronal como el partido popular y en eso los comunistas tienen toda la razón la patronal va primero que el ciudadano de a pie Puerto Rico no va a prosperar mientras los ricos no paguen y la clase media y la clase pobre sean las que mantengan y los salarios bajos ¿por qué ustedes creen que Luis Ferré que Carlos Gómero Barceló y Pedro José yo defendían abrazo partido no solamente el salario mínimo sino aumentarlo porque sabían que la base del progreso de Puerto Rico era y estaba en quitar en rebajar la brecha entre los ricos y los pobres y la única manera de hacerlo es subiendo el salario a que los dueños de las tiendas y los bancos y las aseguradoras no le preguntan ustedes cuándo van a subir los salarios cuándo van a subir las tarifas ¿verdad que no? este producto que ayer se vendía a tres pesos hoy se vende a cuatro y eso no se lo preguntan ustedes pues caramba pues debe haber algún tipo de aumento ¿verdad? vamos a hablar también de un tema escabroso también porque no hay intelectuales porque no hay académicos es que los estadistas son brutos son analfabetas son no porque el clima de la politiquería saca al que piensa saca al que discrepa acalla y amordaza y no hay intelectuales y no hay estudiosos y no hay académicos vamos a hablar del tema más escabroso me ha acabado me va a tomar mucho más voy a tener que hacer dos videos hoy voy a estar como 10 minutos más el próximo segmento vamos a hablar de acabar con el político profesional vamos a espetarle ocho años de límite de términos a todo el mundo Pedro Rosselló lo quería hacer porque sabía que esa es la manera de quitarle el mamaloneo al partido nuevo progresista y ir renovando porque mientras se puedan perpetuar en el poder van a ser happy colonials como los populares pero la limitación de términos no me hables de eso porque eso es acabar con la piquita vieron todavía me falta más así que le voy a pedir a los compañeros que están en el estudio que aguanten un poquitito porque este tema va a ser el tema caliente de hoy aparte de los engañifas de los comunistas como ven José Aponte Vanessa Irán todo esto no es para criticarlos sino para añadir al currículo de estudios avanzados de la estadidad que no existe y que ustedes van a tener que incorporar si van a echar para adelante estamos tocando el tema de cómo se puede y se tiene que ampliar la escuelita estadista del PNP para incluir una serie de temas que son tabú en el PNP incluyendo terminaba con lo que son los term limits o los límites de término para acabar con el político colonialista que está entronizado en el PNP y que está entronizado porque le gusta ser político y administrar la huachafa y de eso es que tienen lo otro es el término de la desegregación Puerto Rico es una sociedad segregada en términos ideológicos los estadistas no podemos estar en los medios en la televisión ni en la farándula ni en los colegios ni en las universidades eso cómo vamos a acabar con la segregación ¿verdad? imagínese que los afroamericanos se hubieran cruzado de brazos con el apartheid y el separado pero igual imagínese que las mujeres no hubieran quemado los brasieres o ha hecho el Me Too Movement imagínese usted que nuestros hermanos y hermanas de la comunidad LGBT no hubieran hecho el revolcón que han hecho este siglo para que se diera a respetar la igualdad independientemente de la preferencia de la orientación sexual bueno pues los estadistas están en la edad de piedra no pelean son sumisos no se quejan dicen esto hay que desegregarlo perecancela desegrégueme ese canal que todo lo que usted tiene ahí usted discrimina contra los estadistas y coge uno por uno en la universidad de Puerto Rico en el sistema educativo no no pudimos hablar de la desegregación y cómo vamos a avanzar la estadidad si se nos excluye de nuestra propia patria yo soy ejemplo de lo que ha sido el exilio forzado político ahí está afortunadamente y gracias a Tuto Soto he regresado pero tuve que irme me sacaron de mi propia patria es una realidad y como yo hay cientos de miles más de estadistas que tuvieron que salir cómo van a convencer a los republicanos de que el trumpismo no es verdadero republicanismo y que como único ganan los estadistas es en unión con los demócratas y cómo se convence a los demócratas que tienen que trabajar con los republicanos cómo cómo evitamos lo que está pasando ahora que los diásporos independentistas socialistas de Estados Unidos son los que están determinando la política nacional tanto a nivel demócrata como a nivel republicano cómo hacer eso eso no se discute porque como les decía no atraen jóvenes cómo ir integrando más a Puerto Rico por ley y por decreto no Ricardo José yo sacó un listín el 5 de octubre del año 2015 que tiene 45 recomendaciones de las cuales creo que lo que siguieron fueron 6 o 7 y está ahí con el cogiendo el sueño de lo justo cómo incrementar la enseñanza del inglés y el bilingüismo de hecho deben empezar porque todos esos mil que cogieron la escuelita es mejor que aprendan inglés porque lo primero que hacen los independentistas los populares es burlarse de que no se los estadistas no hablan bien el inglés con mucha razón hay que hablar los dos idiomas cómo bajar los pasajes aéreos milla por milla Puerto Rico cuesta más casi el doble de venir de la costa este que a cualquier otro lugar de Estados Unidos los pasajes de Nueva York a California están más más baratos que los pasajes de Orlando a Puerto Rico o los pasajes de Nueva York a Puerto Rico eso nada más que hay que montarle un piquete a las líneas y ver cómo bajan rapidito pero no lo hacen porque los estadistas son el electorado más sumiso más entregado más chismoso que hay y eso hay que discutirlo ay no voy a votar porque Pierluisi ganó ay no voy a votar porque ganó este Jennifer clase chismosa y entonces ante eso tenemos lo que es la gran engañifa del independentismo Rosa Segui es el mejor ejemplo no quiere decir que es independentista ella sabe que es independentista ella sabe que es comunista ella sabe que está en un partido comunista pero no se los quiere decir a ustedes eso es increíble porque porque es parte de los ocho engaños que tienen y en eso como controlan los medios y controlan la narrativa y controlan el mensaje la gente se cree el mejor ejemplo de eso es el desplazamiento o nos están desplazando nos están sacando de Puerto Rico los americanos los que vienen los jubios del norte de comprar todo y embustes saben quiénes nos están desplazando los puertorriqueños los mismos puertorriqueños que apoyan la colonia que han hecho este lugar en un lugar infernal insufrible para vivir por eso habemos millones viviendo en los estados y la tramoya de la mogolla que es un truqueo todo el mundo lo sabe es legal pero es totalmente inmoral ahí está ese es el primer engaño el segundo engaño es los bernarditos de la vida pero José Bernardito tenemos estadistas y mira aquí está un token tenemos ¿verdad? un tokencito tenemos estadistas estadistas de agua para caer para que usted caiga de tontejo tercer engaño dicen que hay que acabar con el bipartidismo con una alianza bipartita esto es absurdo cuarto engaño no somos comunistas todos los que han hecho toda una vida el partido comunismo y el socialismo y todo eso no, no, no no somos comunistas la madre del que nos diga que somos comunistas candidaturas de agua ya está y se enfogonan porque les diga que son candidatos de agua que ha sido un término que se ha usado en Puerto Rico desde hace más de un siglo y los otros no tienen primaria son demócratas pero no tienen primaria la madre del que haga primaria entonces dicen que son honestos y todo es una engañifa y así nos llevan por el camino de la amargura esa es la diferencia la diferencia es que los independentistas saben que son independentistas tienen una derruta saben para dónde va pero los engañan y dicen que no son ni comunistas ni independentistas los estadistas dicen que son estadistas cada cuatro años se les olvida y al final de cuentas terminan siendo más colonialistas que los colonialistas eso es lo que hay y no les puedo decir del Partido Popular que eso es una inmoralidad antiética antireligiosa antitoda desde que se creó el padre de los engaños en Puerto Rico se llama Luis Muñoz Marín y un día no será ya patriota un día va a llegar donde Muñoz Marín va a ser uno de los grandes traicioneros de esta tierra pero todo a su tiempo todo a su tiempo con eso termino el segundo video papago ustedes van si están pegados el video vienen ahora 6.30 AM nos escuchan por el app nos escuchan por radio y seguimos con nuestro panel hoy estaba suavecito yo el año nuevo me ha traído nuevos bríos regresamos tengo a Denis Lebron en línea y tengo hoy nuestro panel en el estudio a Greg Igartúa y a Alan Maccabee que ya mismo está por llegar Denis está por ahí si me encuentro ahí aquí que te parece muchachos bueno Pancho ese farandulero que tú tienes a las 6 de la tarde todos los días no no porque con los estadistas no sé por dónde empezar pero verdad que es una buena idea de hecho vamos a transformar la escuela estadista en una universidad de estudios avanzados que tú crees pues seguro no solo eso eso es eso que tú estabas explicando eso es lo que se ha hecho siempre eso es lo que han hecho las minorías y el problema es que a los estadistas que somos la mayoría nos tratan como minoría por la sumisión que tú muy bien estabas explicando Luis explícame cómo siempre la estadidad saca sobre 50% en todos los previsitos en más de 10 años sin embargo nos tratan como si fuéramos minoría o sea que qué explicación tienes ay que Puerto Rico se sigue vaciando si se sigue vaciando y se ha seguido vaciando más sin embargo la estadía sigue saliendo por encima del 50% ah pero nos tratan como minoría y nos dejamos tratar como minoría pero qué es eso así es déjame traer un poquitito que Gregorio está esperando ahí en el bullpen desde hace rato Gregorio adelante y feliz año saludos Luis saludos al público que nos escucha aquí está Alan también con nosotros saludos a venir feliz año nuevo para todos y venimos como como surge de esta última hora venimos calientitos este año y directo al grano año electoral como siempre mira Luis yo quiero resaltar porque en relación a lo que tú dices que hay ciertamente el movimiento estadista se ha quedado en 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 una jugada de mantener la posición que tiene actualmente electoral y aunque hayan ciertos intentos por mover el issue ideológico lo cierto es que no son efectivos que no están necesariamente a la par con la situación actual que vivimos hemos discutido en el programa en un sinnúmero de ocasiones la realidad de que los diásporos y los independentistas tienen una dinámica y una estrategia mucho más efectiva a nivel federal que nosotros que nos hemos concentrado exclusivamente en los procesos formales pero ellos han atacado este a priori esos procesos con grupos de interés particular y es hora de que el partido estadista se dé cuenta que si no hay una evolución ideológica una evolución estratégica pues entonces el partido va a sufrir la suerte que han sufrido los otros partidos como el partido popular y otros partidos que existieron en el pasado y que ya lamentablemente no existen porque pierden vigencia y déjeme vamos a seguir este tema por toda la hora junto con todas las demás noticias porque contrastan pero quiero antes de dejar ir con Alan y de nuevo con con Denise Alan que te parece todas estas sugerencias constructivas que le estamos dando a José Aponte y le estamos dando a Vanessa Santo Domingo y a Irán para que conviertan la escuelita en una universidad pues mira Luis primeramente felicidades feliz año nuevo 2024 a ti a toda la audiencia de la Mirilla 2 a todo Puerto Rico a la audiencia Noti1 y siempre un privilegio estar contigo y compartir en tu programa que bueno que trajiste este tema Luis y te felicité cuando ahorita te escribí porque me encantó esa primera media hora de tu análisis porque la realidad es que lo que necesita el partido nuevo progresista es una universidad o academia ideológica porque como has estado hablando y Gregorio mencionó el PIB solo necesita ganar una elección para decir que ese voto si fue por la independencia que no hay que votar ya más nada y van a hacer lo que sea porque su fin es la independencia y nada más y con llegar a la gobernación una sola vez ya la adquirieron exactamente del trámite de cuánto tiempo va a tomar el proceso para salir así fue Daniel Ortega así fue Hugo Chávez solo llegar al poder una vez ya yo me voy a encargar de convertirme en un dictador porque es la única forma de que luego me mantendré y la realidad es que la nación americana no va a pelear con un gobierno electo independentista por mantener a Puerto Rico más allá de unos acuerdos que ellos quieran tener la estadidad es porque es lo que le conviene a los americanos que viven aquí es lo que le dará la prosperidad a Puerto Rico y como tú acabas de decir necesitamos esa universidad esa academia donde le exija una cantidad de horas a todos los colegiados en Puerto Rico le exigen una cantidad de horas cada año cada tres años para ser parte de eso tanto educativas y de educación para formarse porque la mayoría de los líderes en el PNP no pueden argumentar y convencer porque la estadidad es lo que le conviene a Puerto Rico pero por otra parte también deben requerir una cantidad de horas de charlas de adiestramientos de seminarios que tengan que dar a favor de la estadidad porque todavía hay mucho desconocimiento y todavía hay muchos trucos populistas de la izquierda radical es acción es acción poner la acción Luis yo quería añadir algo y perdón que interrumpa pero quería añadir rapidito para ir con Denise sí rapidito y es que tengo que ser justo en una sola cosa o sea esto no es un asunto nada más del partido tenemos que reconocer que hay una serie de candidatos sobre todo a nivel de alcaldía que no les gusta el tema y que a propósito si les preguntas en privado te dicen que no lo quieren tocar porque la mitad de sus electores son de otros partidos su fin es ganar una elección y ser alcalde no tienen ningún compromiso ideológico y eso dificulta tú puedes tener la mejor propuesta del mundo pero no están dispuestos a participar y ese es un problema que tenemos que va a la base de la ideología claro voy con Denise que tiene un catarrón bien fuerte y no le quiero abusar de su de su verdad mira todo lo que son esas cositas que hacen hablar me voy por la línea de Gregorio estoy de acuerdo con el 100% porque vio el en el clavo aquí el problema tú has dicho siempre cuando se pararon las papeletas recuerda cuando se pararon las papeletas los alcaldes ahí ahí se factidió la cosa y tienes toda la razón ¿sabes por qué? porque convirtieron estos 78 republiquitas republiquitas dentro de 78 republiquitas y los alcaldes están más pendientes a lo que acaba de explicar Gregorio que al ideal del partido y podemos tener de los 78 podemos tener 70 pueblos que sean del PNP y vamos a tener más problemas y es así bueno Denise que te repongas ya la semana que viene te llamamos mis amigos nos están preguntando ¿dónde está Garriga Picó? Garriga Picó está en sabática está escribiendo su libro yo sé lo que es eso y yo he pasado por eso y nos ha pedido un mes o cinco semanas de sabática y los muchachos cubren aquí lo bueno es que todos cubrimos por otros y obviamente entre Gregorio Alan y Denise cubrimos todo esto vamos a la pausa y venimos con más de los temas sobre la ganancia de pecadores 26 candidatos independientes Juan Zaragoza pidiendo ideas porque él no tiene el FBI diciendo estamos listos estamos listos volvemos el cogeocarismo de Bob Menéndez todo eso cuando regresemos aquí el problema esencial es como le digo el contraste de las dos campañas ideológicas el movimiento independentista con el truqueo por debajo de la mesa como hizo Fidel Castro que siempre negó que era comunista y todo el tiempo desde que estaba en la Sierra Maestra de hecho en la Universidad de La Habana ya sabía que era comunista pero no lo dicen para engañar al pueblo y obtener el poder y en el otro lado el PNP que es de los dientes para afuera y ahí está la situación eso hace que más gente se mude más estadistas se vayan o sea todo esto es contraproducente la política de los happy colonials en el PNP lo que ha hecho es sacar estadistas afuera de Puerto Rico que dicen bueno si los míos no pelean por mí y llevan una guerra que está perdida ya porque los independentistas se la están ganando pues mejor me adelanto y me voy y que ustedes creen Gregorio Aran pues mira Luis y yo creo que esto lo venimos rezañando hace tiempo y lamentablemente no hay reacción yo creo que la primera cosa que hay que tener presente y yo creo que los estadistas no se han dado cuenta es que distinto a las exigencias que no solo nos imponen los otros sino que los estadistas nos hemos autoimpuesto para validar la estadidad los independentistas ni la consideran porque la diferencia es que los independentistas ven el independentismo como la única opción legítima y no tienen interés ni le tienen respeto a alguno a cualquier voto o a cualquier proceso que vaya en contrario a eso y como dijo Alan ahorita que no le quepa duda aquí ellos no estarían cuestionándose ni pidiendo plebiscitos ni haciendo cosas el primer día que ellos se puedan agarrar de un clavo caliente para reclamar la independencia lo van a hacer van a provocar internacionalmente que haya reacciones de todos los países con los que han mantenido sus reacciones y nosotros nos vamos a ver en una dificultad de contestarlo porque no hemos sido si la diapora independentista que está y que contrae el partido demócrata se va a tirar a las calles en Estados Unidos para meter presión definitivo porque ellos han logrado mover como los palestinos están haciendo definitivo ellos han logrado mover a esa gente de una manera estructurada y mucho más eficiente de nosotros porque lamentablemente estamos como el partido está muy institucionalizado el movimiento hay mucho red tape en el movimiento y todo y todo tiene que ser estructurado todo tiene que ser un proceso exclusivamente político y se han olvidado de los movimientos sociales de cómo hay que mover o sea si estamos aquí si el argumento en parte es un aumento vertiginoso en la cantidad de puertorriqueños en Estados Unidos sobre todo muchos que podrían tener una tendencia ideológica estadista pues que nosotros al día de hoy todavía no hayamos podido capitalizar eso políticamente y a nivel de influencia y de movimiento yo creo que que deja mucho que hablar del movimiento y del liderazgo y de la forma en que se están haciendo las gestiones ideológicas y el pueblo lo ve y eso crea apatía mira habiendo ganado 10 elecciones desde el 68 para acá Alan ¿cómo es posible que el PNP teniendo poder del Congreso el Partido Popular haya elegido una congresista independiente una congresista popular que es Nidia Velasquez y encima de eso los independentistas tengan organizados todos los días en todos los estados y el PNP no tenga nada explícame eso teniendo control de la oficina de Puerto Rico en Washington teniendo control de todo eso por 10 años por 10 cuatrienios distintos definitivo Luis ahí es que tú ves como el partido colonialista arrodillado popular en los momentos de gloria de ellos utilizaban las oficinas para llevar a personas alineadas con ellos para que el tema ideológico colonialista fuera el que prevaleciera gracias a Dios que por alguna razón Nidia Velasquez ha encontrado algo de luz pero la realidad es que los republicanos allá cuando miran las personas con raíces boricuas o de Puerto Rico los ven alineados con el socialismo el comunismo y el independentismo ha elegido dos congresistas correcto Nidia Velasquez y Luis Gutiérrez gracias a Dios que Serrano pues lo sustituye Richie que es una persona inclinada a la derecha a la estadidad y digo a la derecha en el sentido estadista porque él es liberar en todas las áreas es demócrata pero yo creo que aquí en Puerto Rico ya es tiempo de que tú lo estabas diciendo ahorita yo soy republicano yo soy conservador yo soy capitalista yo soy pro vida pro valores pro familia pro fe pero la realidad es que a diferencia a nivel nacional que yo necesito que la política pública sea la conservadora en Puerto Rico lo que necesito es que se unifiquen demócratas y republicanos y todos nos enfoquemos en conseguir la estadidad y desde el día próximo a conseguir el estado soberano de Puerto Rico estado ahí cada uno empezará a trabajar con las estrategias ideológicas de los partidos nacionales demócratas o republicanos pero tú tocaste un punto importante y hay muchas personas en el PNP que lo han tratado de traer y no pasa nada es que yo creo que es tiempo ya que en el PNP la gente corra con una insignia demócrata o republicana porque eso pudiera ayudar a que pudieran ver a nivel nacional que aquí hay muchos más republicanos que hay muchos líderes republicanos que la mayoría del pueblo en Puerto Rico es conservador y se inclinaría más por las políticas de un partido republicano porque eso es parte de lo que tú y yo hablamos mucho aquí que el liderato republicano no se ha encargado de que vean a nivel nacional la realidad y los demócratas astutamente utilizan el tema ideológico de la estadía para conveniencia de ellos cuando están en minoría pero cuando están en mayoría no hacen nada tampoco porque la realidad es que no le interesa mira Gregorio fíjate lo que es la timidez lo que es los timoratos lo cobardes que son los estadistas ningún líder estadista llama por su nombre a los independentistas comunistas no les dice comunistas son comunistas todo el mundo sabe que son comunistas pero no 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 ni pal caray no podemos hablar ellos nos dicen anexionistas asimilistas nos dicen fotutos nos dicen cuanta madre pero ningún líder del PNP se atreve a llamarlos por su nombre de hecho ya entre ayer y hoy escuché a dos populares llamarlos por su nombre comunistas pero aquí nadie nadie se atreve decirle pero mira Luis el día que los llame para afuera entonces van a admitir que son independentistas y que son comunistas pero Luis a mi siempre una de las cosas que me ha dado más risa es el concepto este de que el estadista es piti yankee y yo digo ven acá quien es más piti yankee nosotros que le estamos le estamos exigiendo al gobierno federal que nos trate con respeto respeto igualdad o aquellos que se sienten conformes con que los americanos y el congreso decidan nuestras cosas siempre y cuando nos pasen una migajita y unas y unos tax breaks quien es más piti yankee los piti yankee aquí no somos nosotros son los colonialistas pero hemos dejado porque nunca hay una estrategia que va a lo que en Estados Unidos le llaman la guerra cultural en la cual el estadismo ha sido un fracaso porque la realidad es que Puerto Rico los estadistas hemos permitido que todo el discurso sea un discurso como si Puerto Rico fuera una república el discurso público en Puerto Rico las promociones cuando nosotros somos la mayoría y tú te tienes que preguntar si somos la mayoría porque es que cuando hacen análisis y hacen proceso este de análisis de mercado y eso no ven un backlash en relación a eso pues sencillo porque lamentablemente el movimiento estadista vive a la defensiva con miedo con miedo de que nos manden para buen sitio en algún momento y con miedo a que no puedan controlar la respuesta de los Estados Unidos si surge alguna controversia grande y así como sabemos no se puede mover un ideal les traigo otro ejemplo de la de lo que es son pusilánimes los estadistas las estaciones de televisión en Puerto Rico todas cadenas americanas le faltan respeto a los estadistas todos los días las estaciones de televisión en Puerto Rico son criaderos de socialismo independentismo nacionalismo fobia anti yanqui sin embargo ningún líder estadista se ha atrevido a denunciarlos ante la FCC ante los medios nacionales entre nada ah no no porque esa es la prensa y no se mete uno con los medios pues sabe que están violando las licencias y hasta que no nos demos a respetar va a pasar lo que está pasando va a pasar lo que está pasando porque no hay balance porque todo lo que se da es eh la narrativa anti yanqui anticapitalista anti eso les doy el otro ejemplo el empresariado en Puerto Rico la patronal está con el coloniaje que se murió y no se ha dado cuenta de lo que viene y patrocinan todo este tipo de cosas alguien los para no porque porque el liderato estadista no le interesa y por esa razón el liderato estadista es como el liderato colonialista una especie en peligro de extinción es lo que yo creo tú eres nuestro proce Alan tú nos dices si esto es cierto o no o sea la estadidad y la territorialidad y la relación con Estados Unidos está en peligro definitivamente Luis está en peligro porque lo único que que es lo que muchos colonialistas no entienden lo único que garantiza la ciudadanía americana y la unión permanente para siempre garantizada en la estadidad tan pronto seamos un estado soberano no hay vuelta atrás por eso es el pánico de los comunistas de la izquierda radical de los socialistas de cartón de los independentistas comunistas de que Puerto Rico se convierta en un estado porque ahí se acabó el juego game over mientras seamos colonia está la gran posibilidad de aunque el pueblo no la quiera a la mala solo necesitan una elección abran los ojos Puerto Rico no se dejen llevar de esto de que miren el PNP gana y la estadidad no llega el PNP gana y la estadidad no llega porque la realidad es que con algunas excepciones la mayoría de los líderes en el PNP lo que le interesa es ser comisionado gobernador alcalde legislador presidente de una cámara vicepresidente portavoz o llevar una comisión de hacienda o de gobierno más allá que un norte estadista de venir a poner los recursos porque los últimos tres mandatos son a favor de la estadidad y el último es intachable el último fue estadidad sí o no todos los enemigos de la estadidad votaban no y solo los estadistas que sí y el 53% avaló en una mayoría absoluta que Puerto Rico fuera estado es mandato de ley es política pública todos los recursos del estado todos los oficiales electos tienen que respetar y trabajar hacia eso eso es lo que necesitamos Gregorio esa blandenguería esa falta de valentía esa falta de acción afirmativa es lo que ha hecho que muchos electores se le den de baja al PNP y unos se fueron o otros votan por dignidad y otros son tontos y votan por los comunistas esa es parte del problema de la erosión si no van a la yugular del asunto que es la desnaturalización la desintegración de lo que es la gesta por el ideal no van a llegar no van a resolver el entuerto de que todos los días tienen menos mira Luis el movimiento estadista por lo menos yo podría especular que desde Maravilla quizás pero desde que yo tengo conciencia ha tenido la estrategia nefasta de ignorar el independentismo en Puerto Rico y concentrarse exclusivamente en los populares y le han dejado ese espacio para que ganen la guerra cultural y promuevan sus ideas sin necesariamente hacerlo por el camino político pero número dos los han dejado como como personas impunes cuando la realidad que mira los 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 que más han conspirado aquí para mantener la colonia ese punto lo trajo Alan ahora y yo creo que lo tenemos que resaltar son los independentistas los independentistas son colonialistas en este momento no porque sea su convicción a largo plazo porque yo no le voy a cuestionar la convicción a nadie pero la realidad es que como cuestión estratégica a ellos le conviene la colonia ellos saben que democráticamente son incapaces de traer la independencia y ellos saben que para traer la independencia se tienen que dar una de dos cosas o alguna situación geopolítica explosiva de momento este o que eventualmente por los cambios demográficos los cambios generacionales pues venga una generación que favorezca la independencia hasta eso ellos van a ser los cómplices del colonialismo y cuando los estadistas hemos criticado eso muy pocas veces los hemos dejado rienda suelta y entonces pues están impunes ante el pueblo entonces hablan con una autoridad que realmente no tienen porque han sido de nuevo los grandes cómplices del colonialismo pero pues obviamente uno necesita un movimiento muchas veces que sea que tenga un norte que trascienda la gesta política de día a día tiene que haber una estrategia ideológica a largo plazo y lamentablemente no digo que haya mala fe pero no la hay o al menos no es efectiva si no definitivamente como les digo esto son esto tiene muchos pespuntes miren miren cuál es el contraste ya yo le dije el contraste de la engañifa del independentismo son ocho engañifa pero hay más la gente se lo traga ¿verdad? mientras tanto hoy en el nuevo día página 10 Juan Zaragoza inicia diálogos con ciudadanos a ver qué hace o sea esto es un tipo que fue secretario de Hacienda dos años o tres años bajo Agapito un tipo que ha llevado como legislador tres años y va para cuatro y él no sabe qué hacer él no sabe él dice es que voy a atender la desigualdad social no hay tiempo que perder en serio aparte de que no le han sacado Juan Zaragoza es independentista Juan Zaragoza cree en la soberanía y la nacionalidad usted ha visto algún PNP atajarlo y decir este títer es es independentista este títer es soberanista este títer estuvo fue el secretario de Hacienda que más nos ha respetado contribuciones y todavía después de haber estado en la vida pública 15 años no sabe qué hacer y tiene que pedirle permiso a la gente de qué es lo que va a hacer vieron solamente aquí se da eso adelante Gregorio si definitivamente Luis y es lo que seguimos recalcando es bien importante que el partido nuevo progresista el partido de gobierno el único partido ideológico estadista en Puerto Rico le abra los ojos ya al pueblo como tú dices ya los populares están llamando comunistas a los de violencia comunista porque le vaciaron su partido pero el PNP tiene que ya hablar el discurso directo hay que reconocer que ya el movimiento violencia comunista su candidato a la gobernación es un independentista comunista el que es independentista capitalista no tiene cabida en el PIB todo aquel que sea capitalista estadista o independentista no tiene cabida en ningún partido que no sea en el PNP que es estadista o en el partido nuevo o en el partido popular que es colonialista pero el que es capitalista no puede participar ni apoyar líderes socialistas comunistas de izquierda radical hay que hablar directo hay que educar pero que pasa Luis que hay líderes que lo que le interesa es verme lo suficientemente estadista para que los estadistas voten por mí pero lo suficientemente light y tranquilo para que los colonialistas también voten por mí porque lo importante es mi carrera política es estar los 30 años viviendo en el gobierno y acomodando a los amigos del alma y eso es lo que se tiene que acabar ya tiene que ver un liderato con un norte estadista a trabajar solo por la estadidad Gregorio estás ahí ¿verdad? mira Luis yo créame déjame traerte un tema porque estamos no se está oyendo bien el monitore perdóname pero en relación siguiendo la línea a lo que estábamos hablando mira yo creo que uno de los ejemplos principales de cómo hemos faltado este proceso es el hecho de que o sea yo creo que lamentablemente si se ha sido tímido y se han dado sus críticas pero esta mogolla entre el partido independentista y el movimiento victoria ciudadana por mil por ciento de ángulo es fraudulenta o sea estamos hablando de candidatos que se están tirando para cumplir con un requisito que no van a ser candidatos que van a coger fondos que van a hacer campaña por candidatos de otro partido etcétera o sea esto es una burla a lo que la ley de por sí prohíbe y en cierta medida lo hemos validado y donde está el pleito del PNP para jadecarlo para prohibirlo ha sido liviano con el proceso la realidad que estamos ante un fraude fraguándose públicamente nadie lo quiere cuestionar legalmente nadie lo discute más allá de decir mira esto está mal pero la realidad es que hay unas implicaciones que trascienden y se está dejando un precedente porque yo si estoy de acuerdo con que si un partido y otro quieren hacer ciertas estrategias conjuntas lo hagan estamos en la democracia pero no se puede hacer un esquema para burlar las elecciones a nivel de estatal son candidatos de agua para mantener una nómina y mantener un fondo electoral como tú dices engañando al pueblo porque son candidatos de agua por los que no votarán y dicen que no tienen el estatus en juego pero van a votar por un comunista independentista para la gobernación y a eso hay que añadirle esto o sea yo con todo el respeto porque a mí no me gusta ser personalista pero hay una realidad que haya personas que se esté prestando para tirarse o un puesto para que no voten por él oiga eso es bochornoso en nuestro sistema eso es una burla al proceso democrático y al proceso legal y mientras no lo reseñemos de esa forma mientras no procedamos y seamos vayamos de frente contra esto vamos a tener un gran problema en noviembre se lo digo que esto trae miles de problemas a nivel electoral cosas que ni siquiera se han hablado o sea estamos hablando de unos partidos que van a tener el doble para todos los fines el doble de los funcionarios electorales que van a tener el resto de los partidos porque el que se supone que esté velando por un voto fraudulento no va a estar velando por ese voto va a estar velando por el voto de otro partido Gregorio dos comisionados electorales van a velar por los votos de Juan de Almagos exactamente y en el PNP solo uno y en el partido les voy a traer otro tema me están escuchando si ahora me están escuchando que casi no te escuchamos Luis ok bueno yo estoy en el mismo lugar no he cambiado déjame traerle estamos viendo una polarización sin un polo es decir el comunismo está obrando solo con la ayuda y la complicidad de los medios y el los únicos que lo pueden detener que son los estadistas se niegan se niegan a confrontarlo de manera que estamos viendo un proceso de polarización que va a ocurrir no importa cómo donde uno de los polos totalmente se abstiene y entonces esa polarización termina en lo que es una un progreso unilateral del sector que está activo del sector que no está confrontado del sector que le han permitido pasar con ficha del sector que está haciendo todas las trampas todas las mogollas porque porque los otros están entretenidos en la política de 1950 el PNP no ha evolucionado mucho en términos de su política y por esa razón tiene los problemas que tiene donde ha perdido del 53% del electorado que obtuvo en el 2008 al 33% y no lo ven lo tienen en la cara pero el peligro acecha por primera vez en la historia el independentismo puede ganar una elección en Puerto Rico esa es adelante los dos no definitivamente Luis y hay que dejar ya el miedo y hay que enfocarnos en ese norte estadista lo que el pueblo quiere la estadidad la mayoría del pueblo pero tú escuchas a los líderes comunistas socialistas de cartón de izquierda radical que cuando ellos hablan ellos hablan de la voluntad de todo el pueblo de todo el mundo es como cuando escuchas a algunos periodistas que cuando hablan lo que ellos quieren dicen que es lo que dicen todos y en el PNP que tienen la mayoría que son los estadistas que es el ideal que quiere la inmensa mayoría de los puertorriqueños lamentablemente están tímidos y como estamos hablando hoy en este programa completamente necesitamos ya que se lancen sin miedo a defender lo que quiere el pueblo y a meter el dedo en la llaga y que la gente descubra y sepa que Juan Dalmau no es el tipo bueno no es el nice guy no es el jean guy es un comunista independentista que podrá ser buena gente y te podrá dar una medalla con él pero la diferencia es que eso lo puedes hacer con muchas personas pero el voto un estadista jamás le da un voto a alguien que no sea estadista y en las pasadas elecciones hubo 227 mil estadistas que no votaron por el único candidato estadista en la papeleta y si votaron por la estadidad y eso son las cosas que a veces yo no entiendo que no se estrategizan y no se trabajan en el PNP te voy a explicar por qué como ganaron piensan que lo hicieron bien pero les voy más aquí hay Gregorio unos signos que nos indican el rápido debilitamiento de los partidos mayores ya les dije el de Juan Zaragoza le voy a dar el otro obviamente el PNP tiene 32 primarias la vasta mayoría de ellas están ligadas a la primaria y la primaria va a debilitar aún más al PNP ningún partido se ha fortalecido por el proceso de primaria el proceso de primaria en Puerto Rico debido a la naturaleza que emocional de nuestro electorado causa daños y estragos en los partidos pero está bien hay que hacerla ese es el derecho y así es que debe ser dignidad radicó 42 alcaldes y se quedó radicó para los representantes o sea estamos hablando de un partido que supuestamente va creciendo les doy más a ríos revueltos ganancias de pescadores nos dice Noticel hoy un récord histórico de candidaturas independientes 26 hay 3 candidatos a gobernación independiente un candidato adicional a los partidos independientes hay 7 al Senado por acumulación ok y 3 a la cámara por acumulación lo que quiere decir es que todos los indicadores son de nuevo a río revueltos ganancias de pescadores todos los indicadores nos están llevando a la conclusión de que hay una erosión mayor y que la gente y los políticos lo detectan y así es que se tiran porque están esperando ganar en ese río revueltos Luis y algo importante que hay que recalcar es que van a haber tal vez 8 o 9 turnos en un debate todos atacando al único estadista que haya y sea quien sea si es tan tontejo que se presta para eso vamos a hacer la pausa que vira patas arriba a las elecciones hoy aparece en primera plana el jefe del FBI Joseph González diciendo sin freno las investigaciones por corrupción y dice que el FBI está en espera de que el departamento de justicia en Washington le diga cómo van a arrestar a quién van a arrestar y si van a arrestar este año electoral por el esquema típico que es el de soborno los políticos en Puerto Rico no entienden eso es uno el efecto de cargos federales contra altos funcionarios de gobierno o donantes del PNP que pudiera tener un impacto y segundo dice estamos atentos a la intromisión extranjera en las elecciones de Puerto Rico dos temas más que nuevamente hacen urgente el que el PNP reevalúe toda esta cuestión de su estrategia ideológica mira Luis en primera instancia que bueno que ese último elemento que está señalando lo reseñen porque es evidente y todo el mundo en Puerto Rico lo sabe que aquí ha habido interferencia no indirecta aquí ha habido interferencia directa ha habido aportaciones monetarias directas para promover el desasosiego y para promover intereses ideológicos y políticos contrario a los intereses nacionales de los Estados Unidos bancos internacionales y nunca le han se han atrevido a tocarlos y ya era hora de que lo hagan por otro lado mira cuando hay corrupción siempre el argumento va a estar porque políticamente tiene su efecto de que hay persecución de que se está impactando y eso pero eso no quiere decir que no sea real en un año electoral particularmente tiene que tienen que obviamente yo no estoy diciendo que no procesen algún caso importante que tengan la información y que sea de interés público porque no estamos para para nosotros respaldar la corrupción pero también hay que considerar el proceso ideológico y el proceso democrático y el impacto que eso puede tener sobre todo cuando una acusación no necesariamente implica como hemos visto en muchos casos recientes implica una convicción evidentemente una acusación que se de este año tiene un impacto político pero no necesariamente jurídico completo así que en ese sentido tiene que haber una discreción institucional que a veces no la hay lamentablemente porque algunos funcionarios y no me refiero al del FBI pero en general algunos funcionarios federales estando en una isla estando lejos pues obviamente tienen también sus aspiraciones personales y para dar el impacto a nivel nacional a veces tienen que aprovecharse momentos claves que sean llamativos y año electoral lo es pero en ese proceso tenemos que ser cuidadosos no es que no se procese al que haya que procesar que se procese tenemos que todos unirnos contra la corrupción pero hay que también tener mesura y también hay que evitar aprovecharse de los procesos para impactar y mover la cosa como una persona quiere porque deja de ser entonces una democracia bueno yo como les digo son factores que están ahí por cierto otro otro factor que otra noticia que surge hoy el senador de los populares el corrupto senador cubano americano Bob Menéndez ha sido acusado en una cuarta enmienda al pliego porque también era cogioquero del gobierno de Qatar recibía relojes extraordinariamente caros y otras prebendas a cambio de vender sus influencias como presidente del comité de exteriores del senado federal eso no lo van a ver aquí prácticamente eso no lo van a decir la prensa puertorriqueña tapa la corrupción de Bob Menéndez pero eso otro detalle más halan definitivo Luis hay que taparlo porque es el gran amigote del colonialismo era el que te acuerdas que venía a la casa de playa de Fajardo del gobernador y ahí es que tenía sus aventuras con las niñitas y sus amiguitas todos fomentados pues por el corrupto ex gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilay y muchas cosas que pudiéramos hablar pero son muchas las barbaridades de este señor y todavía se mantienen una posición de poder la presunción de inocencia cobija en la democracia en las libertades en nuestra gran nación americana pero yo creo que ya de lejito el mal olor se empieza a ver por muchas áreas y yo creo que ya es tiempo de que se vea una acción congresional a lo que estábamos hablando aquí en Puerto Rico esta izquierda independentista radical comunista está metida en el foro de Sao Paulo está metido en la reunión de Puebla junto a Muriente y al licenciado Villanueva Juan Dalmao María de Lourdes Rubén Berríos es asesor de Daniel Ortega y de su esposa Murillo se dan besitos ricos de lengüita con Miguel Díaz Canel con Raúl Castro eran de Hugo Chávez con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con Daniel Ortega y Muriente esto está clarísimo Luis y cuando yo le digo que son independentistas comunistas socialistas de cartón es como cuando a mí me dicen que yo soy un anexionista o un estadista y es verdad yo soy estadista y no es nada malo ser comunista pero sea franco y dígalo somos estadistas todos los conservadores todo lo que usted quiera lo admitimos claro con orgullo con la línea editorial pro libre empresa todo eso no pro paraíso fiscal pro libre empresa capitalista libre empresa libre propiedad privada que el gobierno no esté metido en las cuestiones de los negocios eso es así correcto pero como les digo eso fíjense que cosa en eso Gregorio el crimen termina el año 23 con su cifra más baja desde los años 480 termina con 464 asesinatos y con delitos tipo 1 de 20.000 les recuerdo que hubo una época en los 80 y los 90 donde los delitos tipo 1 eran 120.000 y 128.000 por año y donde los asesinatos superaban los 1.100 por año esto es una cifra histórica pero no hizo portada en ningún periódico ninguna les doy más hoy metro saca ventas navideñas superan entre 5 y 10% las del año anterior los detallistas están encantados que pone el vocero crece la economía no así la situación financiera de la gente vieron como la noticia que es positiva los medios que son antiestadistas o no la cubren o la hunden Gregorio Luis a esto hay que añadirle otro factor que va a la médula de como se presentan las noticias en Puerto Rico en general cuando nosotros estamos hablando de indicadores económicos y financieros si es cierto que hay un solo set en el momento y pueden estar 10 personas analizando el mismo set de datos pero hay perspectivas distintas porque hay ideas ideologías distintas económicas hay ideas distintas de como se logra el desarrollo etc y el problema del periodismo que hay aquí y tiene un efecto en nuestra gente es que históricamente se quiere vender no solo la posición en contra del capitalismo y del movimiento estadista y de los Estados Unidos sino que es que se presenta una sola perspectiva y el pueblo se cree que entonces esto es un dogma que la información que sale es un dogma cuando la realidad es que aún si tú coges los estados financieros de una compañía para decidir invertir o no un analista te va a decir a lo mejor que inviertas y otro te puede decir que no con los mismos datos y ese es el proceso uno debería tener la opción y el acceso de tener las distintas perspectivas y que cada cual entonces vaya desarrollando su perspectiva dentro de esas ideas pero cuando tú todo el tiempo presentas una sola idea de estos temas que son altamente complicados para masticarlo y presentar un editorial nada más pues la realidad es que el daño social es grande y el pueblo se cree que es así porque lo escucha en la calle y se repite y la idea es de antemano matar cualquier posible noticia positiva y dar como digo yo el argumentito para el debate de farmacia y el debate de cafetín y eso para que si alguien viene y menciona la noticia la persona le puede decir no chico pero eso no es verdad porque ya lo dijeron en el periódico que aunque de todos esos datos la situación de la gente no está mejorando entonces esa es la gran tristeza de esto no es que se discutan los temas no es que se discutan a favor de los estadistas es que el pueblo merece y requiere que haya balance que haya un balance incluso aquí mira Luis en este mismo programa que somos todos estadistas muchas veces presentamos posiciones en contra del liderato del partido y de entre nosotros mismos eso es parte del debate y eso es parte de lo que va enriqueciendo las ideas políticas sociales y económicas Alan claro definitivo y mira Luis mira un ejemplo ayer tú veías en los medios muchos analistas y periodistas diciendo que miren este aumento que apareció en los peajes este aumento se sabe hace años y es parte de que las autopistas que se han privatizado están bien bonitas y tienen un buen servicio a la hora de una emergencia y eso lo estamos pero no es el gobierno el que lo hizo quien ordena los aumentos en peaje y en la energía eléctrica es la junta de control fiscal claro pero pero es parte de algo que ya conocemos y lo que voy al punto es que tú oyes a los periodistas diciendo es que esto no hay forma de poderlo absorber esto nadie lo puede pagar y yo como escuché eso ayer hoy yo me fui a la autopista de Bucana y yo esperaba que no iba a haber ningún carro allí y que en la número 1 y la número 2 no iba a caber un carro y lo que me encontré es que la autopista estaba más llena que nunca así que cuál es la barbaridad esta de estar mintiendo y estar con este populismo en los medios diciendo disparate porque subieron 20 centavos no es populismo es comunismo claro el socialismo y por otro lado Luis lo que tú trajiste cuando tú miras y yo puedo diferir de Pedro Pierluisi en cosas sociales en temas de familia pero la realidad es que cuando tú analizas el aspecto económico fiscal financiero en Pedro Pierluisi y en estos años Puerto Rico está mejor que hasta en los 90 que era el mejor boom que tuvimos en desempleo en la economía en desarrollo económico el turismo está como nunca antes no hay forma que alguien que diga que no vota por nada político no vote por Pedro Pierluisi yo no voy a usar la palabra mejor porque ese el ponerle adjetivo ya automáticamente se saca ahora si tú dices y te limitas a la información 460 asesinatos y 19 mil delitos tipo 1 son las cifras más bajas correcto en 40 años histórico no hay que decir nada más es histórico baja histórica en la criminalidad porque si eso es bueno o eso es malo eso lo determina el oyente y el lector es correcto hay que ponerlo porque cuando hay masacres hacen primera plana y cuando hay una baja histórica no las hacen no y Luis cuando es el PNP el que gobierna es una masacre pero si es el partido popular es una muerte de dos o de tres porque no les conviene no les conviene decir que esta administración lo ha hecho bien por X o Y porque daña las posibilidades de que la mogolla pueda ganar claro hay que tumbarla porque es estadista no empece hay que criticarlo todo no empece a que haya de verdad una obra grande en muchos aspectos como tú estás describiendo como yo dije la realidad es que Pedro Pierluisi aunque uno difiera en cosas de él que yo difiero en algunas áreas porque soy conservador pero tengo que reconocer que Puerto Rico va por un gran camino económico en el turismo en el desarrollo económico en el aumento de empleados públicos estando el gobierno en quiebra por eso yo no utilizo los adjetivos yo sencillamente te digo lo que es el dato claro y te contrato las noticias hoy los detallistas encantados porque han sido ventas de navidad buenísimas sobre las del año pasado que fueron buenísimas para ellos lo que dicen la palabra es buena verdad lo que dice el reportaje y entonces el otro periódico te dice bueno la economía va bien pero la gente va mal y tú dices pero diablo como la economía puede ir bien si la gente está mal pero no lo preguntan pero mira Luis yo creo que hay que resaltar algo porque todas estas noticias y Alan lo mencionó ahorita que es que mira igual que no hay nada malo con decir que uno es comunista si eso es lo que cree pero que lo acepte y sea realista pues yo creo que lo mismo aplica a un montón de otras determinaciones gubernamentales mire si su posición pública es que quiere que se duplique la cantidad de empleados públicos yo no tengo problemas siempre y cuando reconozca que para eso para viabilizar eso hay que duplicar las contribuciones con los efectos que tenga que sea honesto y lo diga que sea honesto lo dice el pueblo lo analiza y si el pueblo decide eso yo creo que está mal pero lo tengo que aceptar lo mismo pasa con los autopistas aquí hay una realidad sabemos que Puerto Rico no tiene la capacidad de tener los autopistas en buenas condiciones sin entrar en este tipo de arreglos que han entrado ni los aeropuertos ni las carreteras yo hoy es un país quebrado yo vine de Aguadilla hoy y tuve que pasar de Arecibo a San Juan y yo lo digo yo llevo toda mi vida transitando eso a menudo y la realidad esta nunca desde que las abrieron el autopista de Arecibo a San Juan había estado en mejores condiciones que ahora espectacular y esa es la realidad pues si eso tiene un costo es que lo tiene lo contrario sería que estuviera barato pero las carreteras entonces estuvieran todas dañadas además que aquí hay vías alternas las autopistas son opcionales comparen comparen como esta metropista como estaba el de Diego allá como está en la PR5 comparen con la cochambra que tiene el Expreso Las Américas esa es la diferencia entre el sector privado y la diferencia de carreteras y el sector público esto así ha sido en todos los países ahora o sea esto no es algo único de Puerto Rico esta es la la transición que se ha hecho porque se sabe que todo este tipo de arreglos y los carriles especiales con unos costos por hora distintos pues viabilizan un buen servicio que nunca lo había habido gracias a Gregorio y gracias a Alan y gracias a Denise por estar conmigo siempre Luis